Bueno hace poco descendía a diamante 1 por no jugar y también por jugar bastante mal así que esto es remando la promo ¡Gracias por ver! 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 A ver, pausemos un toque el video para ver lo que hizo Alistair Me empujó a Nautilius No empujó a Sashia afuera No empujó a Nautilius afuera Me empujó a Nautilius Encima mío Ahora sí, volvamos al video ¡Hey! ¡Ey! 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 ¡Ey Oh, la hipotenusa en cada tiro, va a conectar el Thresh Vamos, 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 vamos ¿A quién? A LOS RAL Ahora va a entrar, ahora va a entrar Básico Lo que pasa es que si tirabas el G.A.L. me parece que... ¡Ahí mucho, ahi mucho, ahi! Vení, vení, vení Acá, vení Oh, pero amigo Tengo un problema con el G.A.L. hoy, eh Uy, hay que ir, vamos Agarra Agarro Te arrengan acá, amigo Vamos rápido a bot que hay mucha hueve Oh, me lo anunció Pasanero la bachina, te lo agarre Voy Agarra, linterna podés Nooo ¿Cómo? Agarro A ver, Vel'kos, soy retrasado o te pagan Que dijo que no lo usa Vel'kos Encima ya cae Link Qué lindo es Agarré Esa anestesia estuvo buena, eh No lo mató No, si locura, boludo, no tiene ítem Lo juzgué invisible al rango cuando le saltó al lado Al lado Chau Marc Hijo de puta ático No es cosa? Podés tirar habilidades? Hello Mmmm El bardo Ahora si de Nashor, br llamado Oh shit Mátalo ¿Verdad? Es Nashor para nosotros Un poco de más de esta boquimia, ¿no? Si paso por acá te voy a pasar con vos Te vi puto, te re vi ¡Verdad! Te vi un rengar Arre que hacían lo mismo Dirje algo Uh, me estuñó Voy bien No, me estuñó ¡Toma! ¡Toma! ¡Eso fue la... ¡Te peo, te peño, te peño! 6 6 Llego Alistar Sigo Que jugador Uf Cuadra Cuadra A Terrible look grande de armadura, re épico man Jeje, cuando te sube la armadura es tipo Que jugador Que jugador Que jugador cabra 含 Con Tod Te sube la armadura, re voj